¡Verdad! 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 Sí, Murillo Pa' recordar el cerruño Pues ¡Verdad! ¡Verdad! Intimadamente arranque y se comienza de entre suspiro y suspiro ¡Verdad! 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 Y suspiro, no encuentro el olvido, me está matando su querer. Porque una ingrata persona que a mi alma tortura me llene con su deseo. Entre soy yo y soy yo, solo tengo reposo, si yo le canto la vez. ¿Por qué cantando mi tiro, el duro castigo que Dios me cree sin poder? ¿Por qué Dios hizo tan bueno, que siendo justo y sereno, me manda un castigo a mí? ¿Por qué me escogió a esta suerte, que me ha sentenciado a muerte, no más por quererla así? Entre suspiro y suspiro me encuentro el olvido, me está matando su querer. Porque una ingrata persona que a mi alma tortura me llene con su deseo. Entre soy yo y soy yo, solo tengo reposo, y yo le canto la vez. ¿Por qué cantando mi tiro, el duro castigo que Dios me cree sin poder? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo tan bueno, que siendo justo y sereno, me manda un castigo a mí? ¿Por qué me escogió a esta suerte, que me ha sentenciado a muerte, no más por quererla así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?